Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición, ya se la saben, Chorin Forever. Miren, el día de hoy estamos una vez más, perdón, aquí en cocina. Les traigo un platillo como siempre, bien facilito, ok. Cero complicado y entre todo, créeme que te va a encantar, ya que los ingredientes como siempre, mínimos. Antes de incorporarnos allá a la cocina, antes de empezar a tocar los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy, déjenme hacer algo, ok, porque de repente se me olvida y él es parte del canal, ya saben de quién se trata. Es nada más y nada menos que Tobi Hernández, porque así aparece en su papeleo Hernández, ok, ¿verdad Tobi? Aunque tú no lo sabes, que ya eres Hernández. Es que anda muy serio, ha estado muy frío el día de hoy, ha estado lloviendo y muy helado, ¿verdad Tobi? Y eso como que nos paniquea un rato. Vamos a cocinar ahora. Ya no quieres cantar. Él de repente se avienta su pedacito de canción, nomás que últimamente anda muy serio. Ya le debe hacer falta a la novia. Oye Tobi, ya te falta una novia. Luego cuando te vayas no vas a dejar a los Tobis. Tienes que dejar herencia, ¿cómo te vas a ir así? Vamos a tener que empezar ahora las calores, empezar a buscarte novia Tobi. Para que dejes aquí un junior. Ya casi hablas, nomás el día que hables, me vas a dar una sorpresa, mejor no lo hagas, porque el día que hables voy a salir corriendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Ahí está bien tranquilo, ¿eh? Más que vamos a... Nos lavamos las manos muy bien, los incorporamos a la cocina y te mostramos el platillo el día de hoy. Vámonos. Ok, mira, ya estamos acá de este lado. Ya nos lavamos muy bien las manos. Y te presento los ingredientes para nuestro filete del día de hoy, que va a ser nuestro platillo. Mira, aquí tenemos dos filetes descongelados. El día de hoy vamos a utilizar esta clase. No vamos a decir nombre ni marca por cuestión del canal, ¿ok? Lo que la cámara capta, lo que sí lo puedes encontrar, yo lo compré en el SAMS. Mira. Y aquí te muestro cómo es que son. Ok, no más que aquí. Ya está fileteado. Y ahí está la bolsa. Bueno, ya rapidamente. Los ingredientes bien básicos. Tú los tienes en casa, mira. Tenemos 10 a 8 cherries tomatoes ya lavaditos. Tenemos un toque de cebolla. Tenemos una ramita aquí de esta que nos va a aromatizar mucho el romero. Tenemos un toquecito de maíz precocido. Dos papas. Un toque de espinacas. Dos dientes de ajo. Y un toque de limón verde. Es lo que el platillo va a llevar. Vamos a arrancar con un toque de aceite de todo uso. Sal, pimienta. Y para sazonar y levantar mucho más el sabor, el día de hoy vamos a utilizar el lime paper. Ahí de fácil se saca un platillo. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1. Vámonos. Ok, mira. Vamos a comenzar bien facilito. De todos modos, los ingredientes yo te los voy a ir diciendo como siempre para su mayor entendimiento. Ok. Manos limpias y así arrancamos. Vamos a prender aquí nuestra estufa. El día de hoy para esta preparación lo que vamos a hacer es que nomás vamos a utilizar un solo satén. Así como me escuchas. Ok. No queremos andar ensuciando tanto. Los mangos siempre hacia adentro. Vamos a arrancar así de fácil, mira. Yo ahorita acabo de sacar apenas el filete que te mostré. Por favor, siempre que trabajes marisco, cualquier marisco, procura no tenerlo tanto tiempo a la intemperie. Ok. Yo apenas lo acabo de sacar del refrigerador y aguanta un ratito. Ok. Este platillo bien facilito, bien económico, mira. Un toque de aceite, todo uso. Dos papas. Vamos a hacer esto, mira. Vamos a tratar de hacer unas láminas con la misma papa similares para que la cocción sea pareja. Así mero, mira. Mira, vamos a incorporarlos al sartén. Así de fácil. Recuerden que el cocinar en casa no te tiene por qué estresar, ok. El cocinar en casa no tienes por qué hacerlo a las carreras. Tómate tu tiempo. Estás en casa. Yo siempre lo he dicho. Si estuvieras en el trabajo, cocinando, honestamente te lo digo, no hay ni tiempo de estar explicando. Aquí estamos en el hogar, estamos en casa y tratamos de que sea bien explicado. Ya que de todos modos los ingredientes como siempre lo miran, yo utilizo muy pocos. Esta cocina nunca vas a mirar, tantos me encurgen, respetando a todos, ok. Recuerdes que todos tienen su estilo, todos tienen un estilo. Un toquecito más de aceite sin miedo. Aquí mismo en el sartén vamos a empezar con un toque de sal. Un toque de pimienta. La sal y la pimienta de la mano, anytime, todo el tiempo. Las papas así como las hicimos en las minitas delgaditas, cuatro minutos ya están, dos minutos por ambos lados. Porque queremos una papita tiernita, más no dorada, ok. Espero que este platillo sea de tu agrado. El día de hoy quiero mandar unos saludos, ya que antes de mandarlos quisiera dejar algo bien claro. Con todo respeto a todos por igual. Porque me lo han dicho, oye Chori, ¿por qué no mandas saludos que esto y que el otro? Honestamente yo cuando mando los saludos, se los mando con el corazón en la mano a todos por igual, ok. Nomás que el día de hoy quiero hacer un espacio para mandarle saludos al señor Tío Ubaldo y sus aventuras. Que ya tengo tiempo que no los saludo al viejón por medio de un video, ok. Sí texteamos y los saludo. Señor Tío Ubaldo y sus aventuras, un gran saludo desde aquí, desde Denver, Colorado, viejo. Gracias por mantenerse en el canal y gracias por ser parte de lo que el viejón tiene su canal. En la plataforma de YouTube lo pueden encontrar como Tío Ubaldo y sus aventuras, ok. Así que si quieren ir a su canal los invito. Se meten a la plataforma de YouTube, buscan así como les estoy diciendo, Tío Ubaldo y sus aventuras. Y ustedes deciden bien facilito si les gusta el contenido o no. Porque hay que ser sinceros también en eso, ok. Va a haber canales que honestamente yo se los digo. Va a haber canales que nos invitan. Va a haber canales que a ti mismo te han invitado. Pero no son de tu agrado. No es de que sean canales malos. No es de que sean canales que no tengan una calidad. Simplemente no es lo tuyo y no lo que andas buscando, ok. Así me puede pasar a mí. Así te puede pasar a ti que te diga alguien. No, ve el canal. Hay un canal en YouTube de una persona que se hace llamar el Chori Forever, J.H. O sea, yo. Ya te invitaron, vas a venir aquí a este canal y vas a decir, no, no es lo mío. Bye, adiós. Hay que respetar también. No tienen por qué quedarse a fuerzas, ok. Lo que sí no estoy de acuerdo y muchos me van a entender es que te quedes ahí para criticar o para estar nomás ahí pues dando lata, como se dice. No. Algo que no nos guste, vámonos retirando, ok. Yo así le hago. Yo voy a los canales, algo que me gusta, me quedo, me suscribo, doy mi like y apoyo. Algo que no me gusta, me retiro. Y más hoy en día, miles, miles de canales. La plataforma de YouTube, yo siempre lo he dicho, que es como una universidad. Aquí vas a encontrar de todo. Vamos a darle vuelta, dos minutitos por ambos lados y así estamos arrancando con las láminas de papa. Ok, mira, ya pasaron dos minutos por ambos lados a temperatura media y vamos a retirarlos. Yo acá por este lado tengo un platito, papel absorbente y vamos a retirar. Mira nomás, así estamos arrancando. Vamos a ponerlas ahí a descansar para que automáticamente retirar el exceso de grasa. Mira, vamos a hacer a un lado nuestras papitas ahí que se estén estilando ahí tranquilo en el papel absorbente. Ponemos aquí a un lado, recordando que estamos trabajando el mismo sartén, ok. Mientras controles la temperatura y no quemes el aceite, no pasa nada. Vámonos por el filete. Ya te lo mostré al principio del video. Toque de sal aquí mismo en el plato. Y un toque de pimienta por igual. Y el día de hoy es temero. Hay catado en cámara. Esto le va muy bien a los filetes de pescado. Vamos a hacer lo mismo por ambos lados. Vamos al sartén, así de fácil. Recuerda que tú en casa lo puedes hacer mucho más rápido. Ok, aquí estamos grabando y estamos tratando de explicarte. Pero tú en casa, pum 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 pum. Y se acabó. Dos filetitos por igual. Dos minutos por ambos lados y tenemos un resultado, mira. Ok, mira, ya pasaron dos minutos. Vamos a voltearlo, ok. No hay que voltearlo antes porque si no lo que vas a hacer, que lo vas a quebrar. Bien fácil, mira. Listo. Otros dos minutos y ya lo tenemos. Pero recuerden que estamos aprovechando el mismo sartén. Vámonos por el toque de cebolla. Por el toquecito de aceite, no mucho. Ay, no más. Vámonos por las espinacas aquí a un ladito. Un solo sartén. Sí se puede, ok. Cebolla, espinacas. Y los dos dientes de ajos, mira. Vámonos en láminas finamente. El ajo es muy importante en esta clase de recetas. Créeme que hace mucho la diferencia. Incorporamos aquí mismo a un ladito. Vamos a partir a la mitad los cherries tomeiros. Ya estamos casi a punto de nada, ¿no es que? Y los incorporamos por igual, mira. Una limpiadita todo el tiempo aquí. Recordando que tenemos un limón verde ya lavado. Y vamos a hacer esto, mira. Vamos a pegarlo, ¿vale? Con un raspador a la piel, sin llegarle a la piel blanca. Exclusivamente nomás, a lo verde. Nomás aquí, donde está el filete del pescado. Para aromatizarlo. Chulada. Con ese. Vamos a hacer lo siguiente, mira. La limpiadita de mi chai. Vamos a hacer esto, vamos a retirar el filete. Procurando sacar lo que salga entero. Y si se te quebra no pasa nada, ¿ok? Mira, bien fácil. Aquí mismo, recordando que tenemos un toque de maíz, de este maíz que ya viene precocido o cocido. Mira. Terminamos con un toquecito de sal y pimienta al último. Vamos a mezclar muy, muy bien. Dos minutitos. Y reteramos los vegetales. Mira, ya tenemos nuestros vegetales trabajando. Como ya te dije, dos minutos ya pasaron. Lo que vamos a hacer aquí, ya por último, esto ya es opcional, pero honestamente te lo recomiendo. Vamos a agarrar un cubito de mantequilla. Como este. Y vamos a llevar al sartén. Créeme que esto va a ser mucho la diferencia, mira. Para darle cremosidad a los vegetales. La mantequilla con el calor del sartén es más que suficiente. Y así de fácil, emplatamos. Mira, vamos a emplatar bien fácil. Un platillo bien baratito, muy económico. Y hecho por ti. Así que te invito a que lo hagas en casa. Vamos a emplatar. En cuestión de emplatado, no te preocupes. Recuerda que estás cocinando en casa. Si quieres emplatar bien así y consentirte, hazlo. Si no, no pasa nada. Yo como siempre les digo, yo lo hago por simple presentación. No necesidad de que también estén presentando tanto el platillo. Cruzan por mi memoria. Y si se ensucia la cocina, ok. Hay que ser claros en todo. Si se ensucia, así que, cocinando y limpiando. Miren. Recuerden que por este lado tenemos las papitas. Vamos a hacer esto, mira. Limpiadita. Vamos a poner nuestro pescado. De esta manera. Ya estamos a punto de nada. Y por último. Recuerden que utilizamos ralladura de limón. Y vamos a usar el jugo de limón aquí. Y por último. Vamos a llevarlo más a un extremo. Más gourmet. ¿Por qué no? Recuerda que teníamos aquí una varita. De romero. Vamos a hacer esto, mira. Este nomás para llevárselo a la dama, ok. Hay que consentirlas. Cortamos a la mitad. Y haces esto, mira. Encendedor en mano. Y vamos a aromatizarlo para llevarlo a la mesa. Para la dama, para que diga. Wow. Y que eres de campeón. Este es un truco que, créeme, que va a quedar encantada. Una chulada. Hasta para los moscos. No es necesario que lo lleves encendido. Simplemente. Ay, aquí ya está aromatizando. Y lo pones así. Mira. Acerco la cámara y mostramos. Y este fue el platillo del día de hoy. Fácil, sencillo. Y económico. Mira. Lo que la cámara capta es lo que estamos presentando. El día de hoy. Dos platillos. Se llevan a la mesa. Y se disfrutan en pareja. No más que este platillo de acá. Este es el de la dama. Como ya les dije. Miren, no más préndanle ahí sin miedo. Se lo llevan a la mesa. Y el romero. Aperfuma y aromatiza. Muy bien. Bueno, mi gente. Como pudieron ver. El día de hoy sacamos un platillo. Bien facilito. Bien sencillo. Vamos a disfrutarlo. Yo la voy a casar al día de hoy. Y con permiso. Antes de retirarme. Un toquecito más de limón. ¿Por qué no? Las papitas. Mismo filete. Y a los vegetales. Tú utiliza el filete que a ti más te agrade. ¿Ok? Yo fui el que. Perdón. Fui el que conseguí en la tienda. En el Sams. Ahí puedes encontrar salmón. Tilapia. Trucha. Mojarra. Me acerco a la cámara. Con todo respeto. Antes de que se enfríe. Y para adentro. Que están cenando. Mira. Ese toquecito de la mantequilla. Hace la diferencia. No le tengan miedo. También de vez en cuando. Un poquito. Nomás. Yo sí lo que les recomiendo. Que cuando utilicen la mantequilla. Traten de que no se les queme. No le den tanto tiempo en lumbre. Con la misma temperatura del sartén. Con eso. La mantequilla no necesita tanto. ¿Ok? Vamos. Vamos. Vamos con el invitado. Con permiso. En el pescado. En el filete. Esa mínima ralladura de limón. Que le incorporamos. Se siente. ¿Ok? Todo tiene su que. Todo tiene su que. Déjenme disfruto. Este platillo. Que les ofrecí. Limpio aquí en la cocina. Porque recuerden. Que si se ensucia. Ok. Muchas de las veces. No se nos dice. Cuando se nos está. Enseñando a cocinar. Y quiero creer yo. Que de la mano. El cocinar. Y la limpieza. En cocina. Va de la mano. Así que mi gente. Nos vamos. Y nos retiramos. Encercra. Hay dos. 5pro. Util sleeve. Hay dos.